Amigos, ha terminado la Copa América para la selección ecuatoriana que lamentablemente perdió 2 a 1 contra Estados Unidos. El anfitrión sigue vivo y se metió entre los cuatro mejores un puesto que quería la selección ecuatoriana, pero no lo logró. Tenemos a Jorge Barraza desde Buenos Aires y acá en Guayaquil les saluda Marco Carrasco para analizar la derrota de la trícola. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Marco, ¿cómo te va? Creo que, me imagino que estarás apenado. Ha sido un partido excepcional, esto resaltarlo entre todos, con unas emociones increíbles, con dos equipos que se jugaron. Creo que Estados Unidos es un meritorio ganador, ha tenido una gran actuación. Lejos, lo mejor que ha hecho en la Copa. Ecuador, por su parte, no pudo imponer nunca su fútbol, su juego, pero aún así tuvo oportunidades de sobra para haber empatado este partido como mínimo. Yo creo que esta noche Ener Valencia no duerme y no sé si mañana y el resto de la semana va a poder dormir porque erra dos goles imposibles. Hay mil cosas para comentar la expulsión imperdonable de Antonio Valencia, un jugador que siempre está enojado, siempre está con el rictus, lamentablemente con ese rictus de enojo en la cara y que lo trasunta en el juego, da una patada alevosa desde atrás. Tiene la suerte de que el jugador norteamericano reacciona contra Michael Arroyo y se van los dos expulsados cuando tranquilamente podía haber quedado Ecuador en desventaja numérica. Pero bueno, es un partido que ha sido un volcán de emociones. Yo imagino que ustedes lo han vivido con una gran amargura porque se podía, se podía, aún sin haber sido la gran tarde de Ecuador, este partido se podía sacar adelante. Exacto, queda amargura y también desilusión porque está la sensación latente de que Ecuador fue más que Estados Unidos. Es un equipo que pudo, pero no lo hizo. Entonces, lo que tú decías, Jorge, Antonio Valencia, ya la jugada había sido sancionada por el árbitro cuando lo agarran de la camiseta. Estaba de más y me recordó lo que pasó en el Mundial, que también dejó al equipo con uno menos. Es más fácil decirle entonces al técnico, no quiero jugar en la selección o dejarse llevar por la calentura. Sí, y no nos olvidemos que él el año pasado no quiso jugar la Copa América. Eso es otro antecedente que hay que también tener en cuenta. Hizo todo para no jugar la Copa América, tuvo que ir después a convencerlo Gustavo Quintero para amalgamarlo al resto del plantel. Pero bueno, yo no quiero descalificar a Antonio Valencia, creo que se descalificó solo. A todos los jugadores lo agarran de la camiseta y no pasa nada. No por eso se tienen que hacer expulsar, porque cuando vos te haces expulsar, como en este caso, estás dejando con 10 a la selección, estás dejando con 10 al país, estás dejando con 10 a tus compañeros. Y eso no se hace. Hubo otros que jugaron, tuvieron una tarea monumental, como Walter Ayoví, que dejó la punta y se fue al medio, y fue realmente un mariscal desde el medio, con una clase, con una nobleza, con una entereza tremenda. Y lo que hizo Jefferson Montero fue comunar sin ánimo de darnos un crédito a nosotros mismos. Lo habíamos dicho que Ecuador tenía por las puntas un negocio, y sobre todo por la punta de Montero, porque los laterales norteamericanos, los dos son flojos, y Montero ya sabemos lo que es capaz de hacer. Los dos goles que le pone, toda la tarde hubo magistral, pero los dos goles que le pone a Ener Valencia, que queda de frente al arco, al lado del arco y lo tira afuera, es algo realmente incomprensible. El partido ahí se podía empatar y hasta se podía ganar, porque le sobraron oportunidades como para hacerlo a Ecuador. Una lástima enorme, porque este sueño podía continuar tranquilamente en cuartos del final. Así es, Jorge. Y también, bueno, hay que recetar lo que le queda a Ecuador de esta Copa. Fue una oportunidad para que Quinteros pruebe a un jugador en la defensa, me refiero a Arturo Mina, y pues al menos eso gana Ecuador. Tiene un defensa consolidado tanto así, que ya tiene habilitado a su otro zaguero central, a Gabriela Chilier, y se decidió por Frickson Grasso. Entonces, el puesto está de los que antes eran titulares fijos en la selección, ahora la pelea es entre ellos, a ver quién acompaña a Arturo Mina. No, Arturo Mina es un jugador que es excepcional, es una de las grandes figuras de la Copa, lo venimos diciendo ya desde la Libertadores. Es un jugador de esos que aparecen de tanto en tanto, va a ser el zaguero titular de la selección, creo que lo hemos dicho en todas nuestras conversaciones, va a ser el zaguero titular de Ecuador durante 7, 8 años más. Realmente es una aparición bienhechora para el fútbol ecuatoriano. Lo que queda saber es quién lo acompaña. Yo creo, sinceramente, tengo una modesta opinión, todo el mundo hablaba de Achillier, 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 de que cometía errores, yo creo que se equivocó Quinteros, hoy tenía que jugar Achillier, lo de Erasso fue pesadillesco, sufrió tanto como... Erasso se quedó tanto, Jorge, en el primer gol. Claro, se quedó clavado, y ustedes fíjense lo que pasa en el segundo gol, cuando vuelvan a mirarlo, fíjense lo que pasa en el segundo gol. Entonces, él se pasa mirando la pelota cuando la pelota va de un lado a otro, bueno, y termina en gol. Realmente le costó muchísimo enfrentar la habilidad y la velocidad de jugadores como Bobby Wood y como Clint Dempsey, que realmente dio una exhibición, Dempsey. Y bueno, es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde, a veces cuando se pierde duele más porque uno ha hecho cosas como para poder igualar este partido, como mínimo se podía aspirar a ir a los empates, que decíamos antes del partido que ojalá que no vayan a los empates, no, a los penales, los penales son muy dramáticos y son muy lindos a veces. Yo creo que a veces uno le cae al técnico en esta oportunidad cuando un jugador te erra dos goles que son cantados, abajo del arco, de cabeza, que es la especialidad de Enner, a quien no le queremos caer de ninguna manera, es un jugador bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, ¿qué le podemos decir al técnico? Sí, bueno, pero no solamente está el asunto de las individualidades, Jorge, también el juego colectivo Ecuador no encontró ese fútbol asociado de medio campo en delantera, parecía partido, no llegaba un buen pase, las pelotas que llegaban al centro del campo rebotaban en los jugadores, por ahí pasa también un poco la inexperiencia de Carlos Grueso, aunque es un jugador en formación y Quintero nos ha dicho que en esos puestos necesita jugadores claves. Y ya hoy, por ejemplo, le dio la oportunidad a Cristian Ramírez, que se movió por el lateral izquierdo y es lo que permitió que Walter Ayubi se mueva hacia el medio campo, que es lo que tú mencionabas, Jorge. Sí, hoy no estuvo del todo feliz un jugador excepcional que se llama Cristian Novoa. Yo creo que hoy le debe haber quedado claro a Gustavo Quintero que Cristian Novoa necesita de un socio en el medio campo con el que pueda dialogar, con el que pueda tocar, con el que pueda buscarse. En un momento dado se encontró solo, estaba Antonio Valencia muy tirado a la derecha, Jefferson muy abierto a la izquierda, y al lado de él solamente quedaba Grueso, que ya sabemos que es un hombre que puede ser muy útil, pero en la contención y no en el diálogo futbolístico para llevar la pelota para adelante y crear situaciones de gol. No obstante, Novoa no fracasó, al contrario, para mí es una de las figuras de Ecuador en esta Copa, igual que Arturo Mina, incluso Ener Valencia, a quien yo lo pondero muchísimo, lo resalto, por sobre todas las cosas, pese a que hoy tuvo una tarde nefasta, ahí estamos viendo la repetición de la jugada en que Valencia da un golpe descalificador desde atrás a Germain Jones, realmente una reacción muy intempestiva, estábamos en el Maracaná en el año 2004 cuando hizo una cosa muy muy similar y dejó al equipo con 10, y el equipo se debatió con una grandeza, como 10 leones, y empató con Francia y casi gana en el minuto de descuento con una jugada monumental de paredes. Pero bueno, hay que tratar de sobrellevar estos momentos y saber llegar a las instancias finales. Lo tenía todo Ecuador en esta Copa, no se dio.